Las técnicas que vamos a ver te van a ayudar a poder atacar desde abajo a un oponente más grande y más fuerte. Vamos a estar viendo diferentes opciones porque a veces eres más pequeño, quizás tus piernas no te llegan, no tienes tanta fuerza. Vamos a tener diferentes alternativas de cómo someter y quizás terminar con el oponente en cuestión de segundos. Una de las formas en las que podemos utilizar el conocimiento que ya aprendimos en las 5 fases de defensa contra golpes va a ser utilizando en fase 2 o en fase 1.5 la oportunidad para poder meter esta técnica que le llamamos triángulo. El uso de tus piernas para formar un triángulo alrededor del cuello de la persona, bloquear sus carótidas y terminar con la persona desmayada en 8-10 segundos máximo. ¿Ok? Vamos a verlo. Empezamos en fase 1, ya sujetamos el cuello, ya estamos apretando el brazo y sentimos en la rodilla como la persona saca el brazo para pegarnos. Llenamos el espacio como ya lo aprendimos en la fase número 2 y esta vez vamos poco a poquito a buscar el momento de deslizar nuestra mano hacia su muñeca. Vamos a tener dos alternativas para poder pasar nuestra pierna encima del cuello. La número 1 va a ser cuando él jale su brazo, yo puedo pasar mi pie por aquí y abrazar el cuello. La número 2, estábamos aquí, sujetamos la muñeca, pero quizás mi pierna no es tan hábil. Yo apenas aquí quepo con él porque está muy cerca. ¿Qué podemos hacer? Estiramos nuestra pierna y este brazo lo vamos a pasar abajo y al último momento lo soltamos y abrazamos por encima. Segundo nivel, vamos a pasar a ocuparnos de la distancia con la que tenemos al oponente. Si su cara está muy cerca de nuestra cara, no hay forma en que yo pueda hacer triángulo aquí. Necesitamos despegar su rostro, su cabeza de mi cara. Entonces lo que vamos a hacer es, este pie va a ir debajo en la cintura y vamos a movernos hacia atrás, lo más que podamos. Ahí estamos lejos. Ahora vamos a pasar este brazo al otro lado. Y por último, vamos a asegurar el triángulo apretando con esta pierna por encima hasta que la persona la pegue. Lo que estamos haciendo es bloquear carotidas con esta pierna y con su propio hombro sobre esta carotida. ¿Ok? Vamos a verlo una última vez. Paso el brazo por abajo y abrazo. Esta pierna me permite alejarme de la persona. Este brazo, el que queda dentro del triángulo, lo vamos a cambiar de lado. Que su hombro esté cerca de su carotida. Y por último, vamos a apretar esto. Lo apretamos solamente con las dos piernas. Y ahí, termina sintiendo mucha presión el compañero. Así que cuando lo hagan, vayan haciéndolo despacio, poco a poquito. Y cuando la persona indique, suelten por completo. ¿Sale? Vamos a practicar el triángulo solos. O imaginando que estamos contra un fantasma. Empezamos en guardia. Imaginamos que tenemos el brazo del oponente. Lo vamos a pasar por debajo de nuestra pierna. Y con la pierna, vamos a abrazar por encima de su cuello. Con la otra mano, vamos a jalar su brazo. Y lo vamos a detener de este lado, cruzado. Vamos a alejarnos un poquito. Y vamos por último a cerrar el triángulo. Pasando la pierna por encima de nuestro tobillo. Y ahí, simplemente, vamos a bajar la cabeza. Y si tienes oportunidad, vas a levantar tu cadera. Cuando tengas al oponente aquí, levanta tu cadera. Y eso va a crear todavía mayor presión dentro de las carotillas. ¿Ok? Una vez más. Tenemos el brazo. Vamos a pasarlo por debajo. Queda aquí solo un brazo. Lo llevamos al otro lado. Mordemos. Y bajamos cabeza. En este pequeño espacio donde se cierran las carotillas. Tratamos de juntar las piernas lo más que podemos. Y cuando nos toque, soltamos. Bien, vamos a practicar. La técnica de Kimura practicada con un compañero es primero atraer al compañero hacia ti de tal forma que él mismo quiera quitarse, alejarse lo más que pueda de ti. Porque ahí es donde vamos a generar la oportunidad para crear esta técnica. En este caso, vamos a suponer que yo tengo a Juanjo aquí agarrado. Entonces, él queriendo es capaz de estar tan cerca de mí, se va a alejar. Debemos de permitir que se aleje. Tenemos que ser muy conscientes de esto. Aquí es a propósito dejar que se aleje. En ese momento, quitamos las piernas que estaban cruzando, las bajamos, agarramos esta muñeca y de aquí, mientras hago un abdominal, voy a enroscar mi otro brazo hasta llegar, si se puede, a la muñeca que tengo del otro lado. O al menos, si no, hacer que flexione en el codo de tal forma que yo con esta mano que estoy moviendo de este lado voy a jalar y con esta otra voy a empujar. Poco a poco voy a incitar al compañero a que se vaya moviendo hacia adelante junto conmigo. En cuanto pueda, agarro mi muñeca y de ahí mi cadera la voy a ir llevando ligeramente hacia afuera de forma de camarón hasta que puedo inclusive trenzar las piernas de este lado para que el contrincante no se sape y de aquí poco a poco voy a tratar de llevar esta parte de la mano a tocar de aquel lado. Poco a poquito, poco a poquito hasta que tapee el compañero. Lo que estamos causando aquí es sacar el hombro. Lo sacamos de su lugar. Bien, vamos a hacerlo una vez más y ahora quiero hacer un hincapié en que cuando la persona, el contrincante, el compañero que te está apoyando pone sus manos en el piso ahí es la oportunidad para hacer kimura de cualquiera de los lados. Puede ser que haya sido porque hizo como una lagartija para dejarse de ti o porque lo estabas moviendo hacia un lado y hacia el otro y en eso puso una mano del lado. Esa es una buena oportunidad para hacer kimura. Entonces vamos a hacer una vez más la técnica. Ya que está la mano ahí, primero agarramos la muñeca después con la otra mano y haciendo un abdominal nos vamos hasta este lado, repito, tenemos que entrar por donde está el codo y de ahí vamos jalando hacia nosotros. Poco a poco, hay una pierna arriba, hay una pierna abajo, nos ponemos de lado en este caso vamos a mover este brazo empuja mientras este simplemente está firme para que pueda haber impacto ahí. Bien. observen como David empieza con el ombligo apuntando hacia el techo, luego hace un abdominal y gira su ombligo hacia acá para tomar mi brazo y al final para que la técnica funcione su ombligo termina apuntando hacia mí, hacia el lado. ¿Ok? Presten atención a la posición de su pecho ¿cómo va cambiando? ¿Cómo va cambiando? ¿Hacia arriba? ¿Hacia el lado? ¿Hacia arriba otra vez? y para que funcione tiene que voltearlo hacia este lado. Bien. Suerte practicándolo. Bien. Ahora vamos a practicar Kimura de manera fantasma. Si no tienes con quien practicar no te preocupes solo te recomiendo que tengas un palo al menos de esta altura para que puedas practicar solo en casa. Lo que vamos a hacer es ya que nos ponemos en posición como te había comentado es como si estuviera el brazo de tu compañero o del oponente en este lugar nosotros primero vamos a agarrar la muñeca después de que agarramos ahí la muñeca hacemos la abdominal enroscamos el brazo por afuera nos metemos llegamos a agarrar nuestra muñeca de ahí poco a poco voy moviendo tanto la pierna como el cuerpo moviendo, moviendo, moviendo paso por arriba del cuerpo del oponente trato de cruzar las piernas y de ahí poco a poco voy a ir moviendo justamente hacia el lado de la cabeza del oponente puesto que ahí vamos a hacer el disloqueo del hombro vamos a hacer una última vez lo tengo aquí agarro la muñeca me levanto haciendo un abdominal cruzo agarro mi muñeca me muevo me muevo me muevo paso por arriba me pongo de lado y de ahí poco a poco voy moviendo para deslocar el hombro vamos a practicar el ataque de guillotina es un ataque utilizado desde hace muchísimos años se utiliza de pie y se puede utilizar también en piso la manera en la que funciona la guillotina es enrollando con tu brazo por afuera entras por debajo del huello con esta parte del antebrazo y sujetando con tu otra mano la muñeca haces presión hacia arriba y bajas el huello tratando de que su barba toque su pecho esto causa muchísimo dolor en las cervicales y puede hacer demasiado daño en el huello vamos a hacer ahorita esta variante desde piso y aprovechando que acabamos de ver Kimura podemos aprovechar desde esa misma postura si Kimura no sale bien podríamos alternar a ejecutar guillotina de esta manera cuando estamos en fase 1 estamos sujetando a la persona y la tenemos pegada a nosotros como ya habíamos visto antes en fase 3 la persona se propulsa lejos de nosotros y es donde hay una oportunidad para hacer Kimura pero también podríamos hacer guillotina lo que vamos a hacer aquí es vamos por la mano pretendemos hacer Kimura y cuando la persona empieza a poner resistencia quizá trata de sacar el brazo lo que hacemos es este brazo enrolla su cuello y aquí sujetamos nuestra mano bajamos y con las piernas enrollamos su cadera impidiendo que la persona pueda escapar ¿ok? de no tener las piernas encima lo que ustedes estando arriba deberían hacer es con sus piernas saltar por encima de mí y moverse en este sentido para poder estar a salvo del cuello cuando estamos abajo simplemente sujetamos cerca de nosotros vamos a ver más está la persona cerca se levanta agarramos Kimura y de aquí vamos a guillotina cerramos las piernas para el primer movimiento y esperamos a que la persona tape bien de ahí soltamos vamos a ver la manera de practicar estando solos en casa en guillotina acuérdense que empezamos en guardia quizá nuestras piernas están encima de la espalda y sujetando cuello y brazo cuando se abre la oportunidad y estamos en fase 3 donde la persona arriba está empujando sujetamos su muñeca y tratamos de hacer Kimura ¿se acuerdan? y aquí en vez de terminar Kimura vamos a aprovechar que nuestro brazo ya pasó de otro lado para hacer su guillotina enrollamos el cuello sujetamos nuestra muñeca jalamos y nuestras piernas vuelven a abrazar la espalda para no dejar escapatoria y aquí es cuestión de tiempo para que la persona o tapere o se desmaye una vez más sujetamos tratando a hacer Kimura y pasamos el brazo al otro lado alrededor del cuello del oponente sujetamos nuestra muñeca para hacer presión y nuestros brazos nuestras piernas van a abrazar la espalda para impedir que salte un lado al otro y simplemente cuestión de 10 segundos unos 15 segundos para esperar a que la persona se desmaye bien practiquenlo con cuidado y hasta que salga bien uno de los ataques más comunes a nivel global de una persona más grande más fuerte sobre de otra es la posición de alagarre de cuello cuando uno está abajo y el otro está arriba y puede ser una postura super aterradora para aquel que no está preparado en la cuestión de mujeres es la posición más utilizada para llevar a cabo actos atroces así que es importantísimo que presten atención a cómo defenderse eficientemente y causando el desmayo si es necesario contra el oponente que esté abusando de ustedes cuando nos agarren del cuello lo van a hacer con dos manos el peligro aquí es que si no zafamos estas manos rápido en menos de 10 o 15 segundos podemos perder el conocimiento porque nuestras carótidas están obstruidas así que hay que actuar velozmente en esta ocasión vamos a sujetar una de las dos muñecas la que ustedes quieran en este caso voy a utilizar ahorita esta ya que agarro esta muñeca voy a colocar la pierna del lado contrario al brazo que agarré si yo agarro este brazo esta pierna va a abrazar la espalda baja voy a mover mi cabeza hacia esta rodilla y la otra pierna va a pasar por encima del cuello abrazando las dos como si fueran colmillos de araña encima de la espalda y el brazo que tenemos aquí que agarramos desde el principio lo vamos a fracturar extendiendo nuestra cadera vean mis rodillas vean mi pecho vean la cadera cuando hago esto es cuando causo la fractura del brazo ¿ok? hay una variante de esta acción cuando la persona siente que le van a lastimar el brazo puede ser que lo jale y que se escape de ser fracturado en ese instante no todo está perdido cuando vamos practicando vamos aprendiendo a ver oportunidades todo lo que va cambiando en el combate si estamos preparados lo vamos a ver como es oportunidad así que aquí viene una variante de este mismo ataque nos están agarrando del cuello sujetamos con nuestras dos manos la muñeca del atacante nuestra pierna a la espalda baja nuestra cabeza hacia la rodilla y nuestra otra pierna por encima a volver arriba del cuello cuando intento hacer esto la persona puede evitarlo y jalar su brazo pero queda este y este brazo es el que vamos a agarrar y ahora si no lo soltamos por nada vamos a cambiar esta pierna por encima del hombro y empezamos a hacer ya se lo saben triángulo vamos a bajar a la persona que su cabeza esté lejos de nuestra cabeza y este brazo lo cruzamos de manera que el hombro le quede tapando sus calotitas y nuestra pierna va a terminar cerrando ese candado y esperamos a que la persona nos muestre que ya hicimos eficientemente ok cuando trabajes en pareja espera a que tu compañero o compañera te toque así si no te está tocando quiere decir que no estás colocando correctamente tus piernas ok revisa la postura si es necesario regresa a la lección de aplicación de triángulo y observa los detalles ok que tus piernas estén bien atravesadas que estés bajando la cabeza y tratando de juntar tus rodillas mucho éxito vamos a practicar solos como se ve este escenario donde nos agarran el cuello pero aquí sin pareja estamos en guardia la persona está aquí en medio y nos está agarrando del cuello con sus dos manos sujetamos una empiecen por practicar primero una guardia y después la otra ahorita vamos a seleccionar el brazo que nos queda del lado izquierdo agarramos con las dos manos nuestra pierna derecha va a estar abrazando la espalda baja vamos a mover nuestra cabeza hacia la rodilla y esto va a facilitar que nuestra pierna que estaba en piso pueda ir por encima y ahora sí aquí levantamos cadera para fracturar el brazo en la variante de escape vamos a hacer ahorita estos dos niveles intentamos hacer primero yujigatame es el nombre de la técnica en japonés es esta fractura del brazo voy aquí voy a fracturar y en este momento la persona saca su brazo pero queda el otro ¿se acuerdan? así que lo agarramos y esta pierna va a cambiar de lado ahora va a ir por el otro lado de la cabeza encima del hombro y nos preparamos para hacer triángulo ya saben cómo hacerlo cambiamos el brazo al lado opuesto esta pierna apuntando a esta otra pasamos nuestra pierna por encima y terminamos bajando cabeza apretando rodillas lo más que podemos ¿ok? practiquenlo con paciencia si es necesario pausen el video en las áreas que necesiten o que les cueste más trabajo o simplemente véanlo varias veces porque a pesar de que creemos que ya vimos la técnica verlo varias veces nos va a ayudar a ver pequeños detalles que al principio no captamos suerte con eso